Bueno, pues vamos a hablar de un nuevo código de averías en la caldera Nescar NW24-13. Bueno, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? De la 8. Bueno, ¿qué puede estar pasando con este código? Pues que no hay una buena comunicación, está interrumpida, ¿no? Pues vamos a ver el cable de unión entre el bus, lo que es la placa electrónica y demás, a ver qué está pasando, por qué no hay una buena comunicación. Que se ha cortado esa comunicación, está interrumpida, vamos a probar conexiones, vamos a ver que los cables estén correctamente, los cables que son planos, bueno, pues vamos a ver que no estén tal vez partidos o chafados, uno por uno, se puede mirar, que haya continuidad y también las conexiones, lo que digo siempre, ¿vale? Que está un poquito sucio o hay alguna patillita que no hace una buena conexión, pues vamos a mirar todo esto, ¿vale? Para que la comunicación pues deje de estar interrumpida. Pero este es el problema en nuestra caldera Nescar, el código A8, ¿vale? Chao.